¡No! ¡Amigo! ¡Qué épico! Bueno, la gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, la partida de hoy es... No se pregunten por qué carajo tengo una toalla puesta, pero es porque tengo calor, no tengo ni ganas de ponerme una remera para grabar la intro, vi una toalla y dije, bueno, me pongo una toalla para taparme las tetas y que YouTube no tenga problema, ¿no? Y nada, eso, prácticamente también se acerca mi ida a Andorrita, mi vuelta a Andorrita después de haber estado tres meses acá en Argentina, así que ya saben que pueden seguirme en mis redes sociales, obviamente como siempre, que ahí seguramente van a tener más del proceso del viaje, hasta que seguro que suba un blog del viaje por acá en YouTube. Pero nada, aviso que si me siguen por ahí van a estar mucho más enterados. Ya pronto también es año nuevo, así que en estas fechas voy a estar complicado, también lo quiero decir para la gente que sigue mis directos y demás, que si muero en todos lados, en directos, en las redes, en lo que sea, en las redes no tanto, pero si muero en otros lugares es porque estoy preparando los videos para irme de viaje y ahí voy a tener que morir en vida fuerte. Ahora sí, bebetos, los dejo con la partidita, peguen un pedazo de like si les gustó, está muy épica, suscríbanse y activen esa campana que subo videos todos los días, si usan el código ROBLACE en la tienda de Fortnite yo los voy a amar para siempre y nada, cualquier cosa, si llegan a caer en una, en un sueño muy profundo como la cenicienta creo que era, yo les doy un beso y... Y nada, disfruten de esta partida bastante, bastante épica. Hablo de operaciones... ¿Saben lo que pasa? Que si juego con música y después la gano, cago la partida, porque si me saco la partida de mi vida y tenía música, la cago fuerte, boludo. Ya lo último, erré el primer escopetazo porque cuando se lo querés pegar como un desesperado no se lo pegás, entonces dije, vamos a apuntarle y después le pego, corta. Porque si no te dedicas, aunque sea dos segundos a Lime, a apuntarlo dos segundos, pegás como desesperado y errás todo el tiro, boludo. ¿Qué haces, señora? Bueno, ahora tengo que buscar escuditos. ¿Te imaginas que pelaba una escopeta y me pegaba el totiro en la cara? ¿Eso será una indirecta, muy directa, de que volvieron los bots? En contacto a una persona así a las doce y media de la noche, es raro. Voy a aprovechar los palios de esto para tener un toque más de madera. Y poder tradicarla más en un pvp. Ya veo que se están tirando ahí afuera, así que... Quiero salir, apenas ya termine de hacer esto. Vamos, touch. Yo entré por acá igual, así que está abierto. Efectivamente, pero... Ah, porque claro, el pvp está ahí y no me invitaron. Claro. Ok. Decí que no tenía trampa porque si ponía trampa... Aunque bueno, esto era mío, excepto esto, pero esto sí era mío. Nice. Encima, mirá la escopeta que tenía este. ¡Nazi! En realidad tendría que quedarme con la táctica, porque me conozco. Me conozco. Yo soy bueno jugando con táctica, no con esto. Bueno, vamos a una cosa. Yo me quedo con la táctica. Si encuentro una pamp de esas, una corredera de esas, pero dorada, ahí sí me la cambio, ¿vale? O sea, dejar una spaz es como dejar... Como cortar telpitos si sos hombre. Algo así. Pero yo me conozco y sé que soy mejor con la táctica. Me siento más ágil. O cómo operarte las trompas si sos mujer. Ahí está, porque no tenemos que dejar afuera a nadie, ¿no? Para los que no saben operarse las trompas, es una operación donde te atan las trompas. O te las cortan. No la trompa del elefante, sino la trompa de... Ya saben, las mujeres. Supongo que conocen su cuerpo. Y eso, es una operación para no tener hijos, básicamente. Que se la puede hacer el hombre o se la puede hacer la mujer. A tu casa. A esa mujer, por ejemplo, le hice la operación de las trompas de falopio. Sí, o sea, el hombre no tiene trompas. Me refiero a que hay una operación también para el hombre. Que ahora no me acuerdo cómo se llama. Seguramente alguien lo sabe. Donde se corta el coso para que no salga semen. Soy como su maestra. No se pueden reír por esto, porque es algo natural. ¡Ay, no, Bebeto! Te operé de las trompas. ¡Ay, vení que te opero toda la trompa! ¡To, to, to! Salo a operar trompas de falopioncio. ¡Y casi me mata! ¡No! ¡No! ¡La vasectomía! ¡Eso! La vasectomía. Básicamente te cortan el túnel por donde sale el HL. Corta. Acá no nos vamos con vuelta. ¿Sale hacerse la vasectomía mañana? ¿Dónde dejé los escuditos? ¡Los escuditos! ¡Se buggearon! Me cagué todo, perro. Me cagué como nunca me he cagado en la vida. ¿Quién me quiso operar las trompas por acá? La mujer. Pero ¿Quién me tiró un snipazo? ¿Qué habla ahora o calle para siempre? Ah, creo que era ahí. ¡Ay, puto! Ahora vas a venir. Ahora vas a venir. ¿Ya no se puede romper el árbol así? Me estás jodiendo. ¿Dónde ver? ¡Amigo! Me llegan a tirar un snipazo de la nada. Te juro que me opero hoy. ¡O se fue a la mierda! Puede tardar 8 años en romper el árbol. No, no me extraña que se haya ido a la mierda. ¡Oh, vamos a la zona, boludo! Porque podría quedarme peleando con estos pelotudos. Pero voy a ir a la zona mejor. ¿Dónde está el otro gobir, amigo? ¿A dónde se fue? ¿Ustedes lo vieron? ¡Andate a la zona, puero weonao! ¡Después andás llorando! ¡Que te morí, weón! Sí, 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 ya sé, ya sé. ¡Ya sé! Lo leí, por eso pude decirlo. Porque lo leí. No lo leía, no podía imitarlo. Es re difícil imitar el acento chileno. Ojalá pudiera. Pero no puedo. Nadie puede, solo un chileno. Un saludo. ¡Anda a la zona, pa' weonao! No, esto va a ser karma, guacho. Vamos a la zona. Corta, vamos a la zona. No, amigo, no, no. Basta, basta de lanchas. Me cansan las lanchas. Me cansan las lanchas. ¡Ey, vamos a la zona! Pará, pará, pará. Modo, modo normal. Sale ir a zona, sale no pegarse. Amigo, escuchame, no me pegues. ¿Ok? No me, no me pegues. Pero yo sí te pego, ¿ok? Vos no me pegas a mí, pero yo sí a vos te pego. ¡No! Sacó el pel... Peló el sable, amigo. Peló el sable. El sable tiene una debilidad. Esa debilidad tiene el sable. Que no se puede cubrir a cada rato. Si no, el sable sería épico, amigo. Pero no lo es. Porque tiene esa debilidad que yo se las acabo de mostrar. Para que cuando le venga alguien a romperle las pelotas con el sable, lo maten. Que básicamente te podés cubrir un par de tiros. Pero justo uno, uno, dos o tres, se lo podés llegar a pegar. Corta. El sable también tiene un límite. Lo que pasa es que a mí siempre me agarran con el sable cuando estoy al lado. No cuando tengo la chance de spamearle, ¿entendés? ¡Ah! No me dispares, bebé. Déjame llegar a la zona y después te opero. Pará un poquito. ¡Ay, amigo! ¡Ay, amiga! Estaba re cagado el chaval. ¡Ah, estaba ahí, boludo! Y el otro está allá. Pensé que estaba... Se había cubierto en la... No, amigo. No le agarré la cara porque es rubia. Si hubiera sido morocha, le operaba la cara. No te la puedo creer, boludo. ¡Arre! ¡Me autotrampé, potototo! ¡Me autotrampé! ¡Eh, pará la zona, amigo! Pará. Escuchame, vamos a la zona y después lo vemos, dale. ¡No! ¡Oh, pensé que me caía de más alto, boludo! Y por eso gemí. No lo pude resistir, amigos. Tienen que entenderme. Pará, 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 pará. Esperá un toque, amigo. Dejame que se lo explique a este y después te lo explico a vos. La P90 es poderosa. ¡Ah, no tenía más balas! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Corre! ¡Dame botiquín, dame botiquín! ¡Correte! ¡Dame botiquín! ¡No voy a llegar hasta acá para morir! Me tuve que dejarlo de escudo atrás, boludo. El que me pega es gay. Corta. Acabé fuerte, amigo. ¡Qué sobreviviente que soy! ¿Ustedes vieron la serie? ¿Cómo era que se llamaba la serie? Esa que iban en un avión y se caían en una isla y como que se quedaban en el... ¡La isla! Épico, amigo. Soy el sobreviviente de la isla. Si yo hubiera estado en la serie de la isla, era el único que sobrevivía de ahí. Porque soy un fenómeno, boludo. ¡Lost! ¡Era lost! ¡La isla! ¡La isla! Le cambiaba el título. Estaba en otro país. Bueno, amigos. Ahora la voy a campear como nunca en mi vida campeona partida, boludo. ¡Ay, amigo! La salvación hecha persona, boludo. ¿Qué estará opinando la persona que estaba peleando conmigo, boludo? ¡Llegaremos a zona! A ver, y volvamos el próximo episodio de... Las partidas de Robles. Dale, amigo. Estoy llegando a zona. Soy feliz. ¡Oh! Llegué a zona. Ah, no. Pensé que estaba como en desnivel y se construía. No voy a seguir construyendo más. Me voy a quedar hasta donde estoy. Estoy cómodo. Estoy contento. ¿Habrá luteado esa casa? Tiene una pinta de que están los tres allá, los que quedan. Allá creo que hay uno. Para este lado no sé. Match tengo bastantes, boludo. Tipo, por match no creo que la pierda. Quedan dos y ahí hay uno. Le sacé un poco de escudo. Esa era mi única intención. Sacarlo un poco de escudo. Vamos a la zona. Yo quería ir a zona y estar como re al borde. Ok, ahí tengo uno. ¿Dónde está el otro? No tengo nada ahí, pero amigo. Me siento re inseguro, pero no importa. Tengo buena escopeta y tengo esto para andar curándome la vida. Tipo, con este arma la gano yo por tormenta. ¿Entendés? Mal, amigo. Con este arma la re gano por tormenta, boludo. Posta que con este arma la gano por tormenta. Ahí hay uno y ahí está el otro. Y son los únicos dos que quedan, guacho. Ok, vamos a dejar que ellos se tengan rabia. Que se quieran matar entre ellos. Entonces uno está tranquilo. No, te la puedo creer que no le haya pegado ningún tiro. Las voy a usar todas ahora, boludo. Porque se me tienen que recargar. Dale, cabeza de berra. Si tuviera sniper, esa persona estaría más muerta. No, este tiene un sable, amigo. Me va a cortar el locote. Ok. Esto va a ser una pelea de tiempo. Lo que pasa es que yo ya me gasté todo el arma que se supone que la tenía que usar para los momentos trágicos. Ya estoy gastando ahora. Toma. Para que te quede un rato callado. Pimpollo. Voy a dejar que se siga cargando, boludo. Porque voy a hacer tiempo con el arma así o así. No te la puedo creer. Tipos, hay días en los que soy virgen. Y hay días en los que me paso de virgen. ¡Eh! 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 ¡Lag! ¡No, no, lag no! ¡No, lag no! ¡Cabeza de... ¡No, lag no! ¡No! Arra. Dale, amigo. Bajate. Fin de mierda. Bajate de joder. No se me puede laggear cuando estoy saliendo de una construcción, amigo. ¿Sos loco? ¡Tarri, loco! ¡Perro! Uh, pará porque esto es del pelotudo. ¡No, lag no! Amigos, ¡deseenme suerte! Que el otro no tenga peces porque me coma un pez hoy. Me lo como hoy. Voy a buscar un pez y una pecera y me lo trago todo. ¡La tengo re grande! ¡Te dije, loco! ¡Sí, amigo! La paciencia en este juego gana. Amigo, creo que si... Pará. Lo digo posta y lo propongo. Si llevas este arma durante toda la partida y llegas al final, ganas sí o sí. No hay chance. Y si llegas a tener este arma, pez, la escopeta y el fusil, no te gana ni tu vieja. Es easy win. Yo no farmeo wins, pero la gente que le guste ganar todo el tiempo, a mí va a ser la manera más easy. ¿Adivinen qué, amigo? Estaba la ventana abierta, boludo. Y yo dije, ¡la tengo re grande! Y estaba la ventana abierta. No la había cerrado. Y son como la una de la madrugada. Creo que ya sé a quién le van a operar la vasectomía.